¿Vos crees que va a quedar ahí? ¿Vos crees que va a quedar ahí? ¿Vos crees que va a quedar ahí? ¿Por qué? Me parece que si el que tenía que pegarle era Paulo y Udelka de ahí saca de las que te diga a vos que tenía que pegarle era Paulo y que se enoja después de Udelka mirando para que vaya a gozar esa pegante? Se saldrá, se saldrá y nos pondremos más bien por la película que ganará Nosotros tenemos que tomar decisiones de todos los propartidos en una minuta más Vamos del otro lado Tomarla Sí, la verdad fue muy bien La posición de la pelota desde la recuperación lo atacábamos rápido cuando no podíamos hacer eso la poseíamos cuando la perdíamos la presionábamos en campo rival no sé si encuentro alguna situación de zozobra puede ser los últimos tres minutos descuento cuando damos penales un poco desequilibramos ahí pero algo que siempre contemos con la pelota del partido perdón aún por un complemento Darío, por acción colectiva la jugada del gol de Velázquez el segundo tanto es? un gol quizás el mejor de los que se ha convertido en un gol de la temporada? tu equipo es la idea que venís plasmar? sin ninguna duda el tercero también es como una sola y la salida de... 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 del partido también o sea bueno dice que sale como es la tormenta perfecta el partido perfecto Marío, y la intensidad mostrada porque se encuentra con un gol en unos 12 segundos que lo buscan van directamente a buscar el segundo gol y siempre van a buscar más bueno, eso es lo que me... me... me da mucho orgullo, no? porque... se destiela una idea eh... la idea es ir a buscar el largo de enfrente aún ganás y seguíamos yendo aún con un hombre menos hasta creamos más situaciones igual que ellos prácticamente entonces eso hace que uno... eh... vea que... que las formas como siempre digo son las más importantes después todo se encuentra al final pues por hoy esta es la forma y estos muchachos la desempeñan con buena pena Marío